En su emocionante debut con los Yankees de Nueva York en pretemporada, Juan Soto Pacheco conectó su primer home run con el equipo de los mulos en Roms. Un batazo bestial por todo el jardín izquierdo en el cuarto episodio. Con dos corredores en base frente a los envíos de Trevor Richards, Soto destrozó un picheo que se le quedó alto al derecho de los Blue Jays de Toronto. Luego del batazo, el estadio estalló en júbilo mientras la pelota se elevaba hacia las gradas sellando un momento épico que capturó la atención de los fanáticos presentes y de todo el mundo. Este home run no solo destaca la habilidad innata de Soto para conectar batazos impresionantes sino que también señala un impacto inmediato en su nuevo equipo de los Yankees. Este home run bestial es un adelanto emocionante de lo que podría ofrecer Soto en la temporada regular y los fanáticos esperan ansiosos ver más momentos destacados de este talentoso jugador en el campo. Por otro lado, otro de los dominicanos que también se destacó fue Rafael Devers que también conectó un enorme cuadrangular por la banda contraria en un partido frente a los mellizos de Minnesota. El home run de Rafi Devers fue con dos corredores en bases que ayudó a su equipo a aumentar la ventaja en esa oportunidad cinco vueltas por cero. También fue con dos corredores en bases y el cual ayudó a su equipo a ganar su encuentro. Muchísimas gracias por acompañarme. No se olviden de suscribirse a mi canal y activar las notificaciones. ¡No se muevan! 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 Gracias por ver el video.